Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar unos chiles rellenos de atún pero antes de darles los ingredientes quiero darles las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y gracias por los me gusta que me regalan por hacerme muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos, claro que si ahí le van los ingredientes de estos deliciosos chiles rellenos con atún como primordial ingrediente voy a usar atún de aceite o atún con aceite es mi preferido pero es opcional, voy a usar atún con agua voy a usar chile poblano o chile pasilla fresco voy a usar también este que es limón, pimienta y sal mantequilla, jitomate rojo, cebolla, granos de elote, requesón y queso para fundir a hoy voy a mostrar, me están pidiendo Sofi que muestre mi sal de grano que uso yo en un ratito más la voy a mostrar más de cerca ¡Empezamos! bueno pues lo primero que voy a hacer es poner a asar mis chiles poblanos les recomiendo los escoja grandes y amplios, mire con hueco adentro para que sea más fácil el relleno aquí voy a dejar mis chiles, los vamos a asar y se les va a quitar la piel y las semillas se queda porque vamos a decorar con el rabo o el tallo del chile bueno pues mientras que se asan los chiles yo voy a empezar a guisar mi cebolla y los demás ingredientes agregué un poco de mantequilla, le voy a dejar por escrito las cantidades y los ingredientes que estoy usando abajo del video y si le gustan mis videos que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta es gratis suscribirse y si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana y totalmente gratis ahora voy a agregar jitomate lo escogí bien rojo voy a sazonar con un poco de pimienta y sal con limón voy a sofreír esto vamos a cuidar que no se queme la mantequilla la lumbre no tiene que estar muy fuerte y ahora que ya está esto sofrito voy a agregar elote y un poco de atún la cantidad en sí que voy a usar voy a agregar un poco de sal de grano para darle ese toque sabroso y voy a sofreír esto juntito y va a quedar súper delicioso miren que delicia estos chiles los vamos a meter al horno para que se derrita el queso que vamos a poner encima del chile también los puede dejar arriba en la parrilla sin necesidad de usar el horno tapados con una tapadera se empieza a derretir también el queso voy a usar queso mozarella y requesón le van a gustar mucho estos chiles son súper fácil y deliciosos aquí me voy a quedar sufriendo esto voy a apagar esta luz para que se distinga mejor bueno ahora que ya tenemos sofrito el atún con las verduras voy a agregarlo en un sartén para empezarlo a mezclar con el requesón mire súper delicioso y fácil de cocinar el requesón le va a dar un sabor bien delicioso al atún bueno ahora ya tenemos listo esto también el queso que va a ir gratinado encima del atún oh va a estar súper delicioso ahora nos tocó compartir algo en una convivencia que vamos a tener y voy a llevar estos chiles rellenos de atún súper delicioso y fácil de cocinar listo así es como luce esta ensaladita de atún para rellenar nuestros chiles bueno pues ahora lo que voy a hacer es quitarle la piel a los chiles mire la más que podamos recuerde que también se van a hornear y no los queremos muy dorados porque si se doran demasiado se empiezan a ser bien aguaditos y ya no los podemos dejar parados que tengan posición firme y yo los quiero con posición firme eso yo no los doré mucho para que no queden muy aguaditos mire aquí voy a arreglarlos para que se pelen de su piel me encanta estos este platillo porque lo hago súper fácil bien rápido y queda muy delicioso a la gente le gusta mucho bueno pues ya que ahora mis chiles están pelados note que yo aquí tengo ya el molde yo lo preparé con mantequilla y lo que voy a hacer es que voy a agarrarlo del tallo el tallo va a servirme para decorar y le voy a hacer aquí una abertura mire le voy a abrir sus venas la parte de las venas para que yo tenga acceso a poder rellenarlo le voy a empezar a meter con una cuchara mire y así es más o menos que van quedando estos chiles súper yummies mire y así los voy a ir acomodando en mi molde ve que bien quedan por eso les mencioné de que el chile esté ancho con facilidad para poderlo abrir cuando esté asado bueno pues ahora que ya este chile está lleno lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a acomodar donde va a quedar y así voy a ir llenando mis otros chiles es bueno con que estén amplios así nos permite bien rellenarlos solamente se le abre del tamaño donde pueda uno echarle con una cuchara mire ve que delicia y así se va a ir quedando acomodados voy a ver si caben aquí mis cuatro chiles vamos a ir preparando otro y así voy a ir rellenándolos bueno pues así es como lucen ya estos chiles sabrosos ahora lo que voy a hacer es que les voy a dar una rociadita mire de sal pimienta con limón a la parte del chile y voy a empezarlos a bañar con el queso para derretir este queso que estoy usando es mozzarella y ahorita vamos a ver cómo quedaron los voy a meter al horno a 350 Fahrenheit mire sin tapar así únicamente para que se derrita el queso bueno pues estos chiles van para el horno bueno pues estos chiles ya están doradito el queso me encanta mire y ahorita se los voy a mostrar bueno pues antes de mostrarle cómo quedaron los chiles rellenos de atún le quiero mostrar la sal que yo uso me hace la pregunta Sofi esta es la sal que yo uso de grano viene en bolsa ahora sí le voy a mostrar qué delicia de chiles quedaron mire así es como lucen mis chiles el día de hoy y como se lo mencioné yo no los voy a poder probar porque son para una convivencia que voy a ir más tarde a convivir y vamos a compartir algo de comida así que los veo hasta el próximo video y que disfruten los chiles rellenos con atún muy ricos bye y chile tan que ¡Suscríbete!